El alcalde Emilio Vascuñana y varios concejales del equipo de gobierno hicieron la entrega este lunes de donaciones de material escolar y de productos de higiene infantil en la campaña solidaria que se está desarrollando desde el pasado 16 de agosto en la parroquia de Santa Justa y Rufina. Vascuñana ha querido mostrar su apoyo a esta iniciativa y ha animado a los oriolanos que todavía no hayan tenido la oportunidad de colaborar a que se sumen a esta ola de solidaridad para que entre todos podamos apoyar a las familias sin recursos. Tenemos que seguir haciendo un llamamiento para que hasta el día 10 se hagan todas las aportaciones por parte de aquellos oriolanos y oriolanas que así lo estimen y que tengan gusto y como planteaba el padre Satorre que va a quedar algo de despensa pero bueno es que al final el curso se hace muy largo y los lápices y las prendas de higiene y las libretas es que se acaban y hay que mantenerlos durante todo el año. El alcalde destacó también la labor de las festeras que iniciaron esta campaña y de los miembros de la parroquia de Santa Justa y Rufina por llevar a cabo esta campaña de recogida de material pensando en aquellos niños que más lo necesitan y agradezco que nos hayan involucrado a todos en ella sacando nuestro lado más solidario. Estas cosas son importantes más allá incluso del hecho de lo que es en sí el traer un material u otro es más una cuestión de sensibilizar y de comprometernos socialmente con los más desfavorecidos y eso siempre es importante, eso enriquece a una sociedad y eso habla mucho de lo que es una sociedad. Orihuela siempre nos hemos caracterizado por tener una sensibilidad especial, por ser solidarios y ahora es un momento en el que esto lo hace patente y tenemos que seguir ejercitándolo que esto es como los músculos, cuanto más se ejercita más se desarrolla y mejor viene y Orihuela tiene que ser una ciudad comprometida y solidaria. Por su parte Nuria Andreu, una de las organizadoras de la campaña, destacó que todas las donaciones son necesarias pero especialmente para esta última semana de campaña, productos de prevención de piojos para niños y otro tipo de productos de higiene. Mientras el párroco de Santa Justa, José Luis Satorre, manifestó que tras la buena acogida de la campaña se ha ampliado la fecha hasta el día 10 de septiembre. Productos de higiene dirigidos principalmente a los niños y pueden ser champús preventivos para el tema de piojos y todo eso muchísimo mejor, si no pues champú para niños y gel para niños y pasta de dientes pero productos dirigidos a los niños. Por la mañana se puede venir a la parroquia de 11 y media a 1 y media y luego por la tarde muchas de nosotros estaremos de 7 a 9 de la noche. Pero aquí la parroquia está abierta y se puede dejar al sacristán, se le puede dejar al padre Satorre y luego hay varios puntos de recogida en Orihuela Costa, en el ayuntamiento, en Playa Flamenca también en el estanco de la pedanía de Urchillo y en la parecida en la bodega de Paz. Vamos a ver, las campañas en Orihuela cuando son solidarias la gente se mueve, tiene que pegar un toquecico, una llamada de teléfono, un aviso y cuando ya lo saben entonces se ponen en marcha. Por eso nosotros somos despertadores, un poquito de despertadores para la gente con el fin de que efectivamente sepan que hay unas necesidades, hay otras que están cubiertas pero hay unas necesidades en los seculares que no están cubiertas. Entonces hay chiquitos que tienen que estar siempre recogiendo de aquí y recogiendo de allá y nos hemos puesto de acuerdo, lo empezaron la asociación de algunos cristianos, las diferentes comparsas y entonces yo les dije a ellos que era conveniente que también el ayuntamiento pues también usted la presenta, a través de servicios sociales, educación, porque cuanto más gente, más organizaciones estamos ahí, es mucho mejor, porque hay más visión de las cosas. Y de momento pues bien, la gente va acudiendo, va trayendo cosas, la gente cuando se entera pues te llama y dice oye chico, ¿qué necesitáis? Pues mira, posee todo lo cual y de entrada pues muy bien, yo estoy contento de la situación. Así los concejales del equipo de gobierno han colaborado activamente con la entrega de material durante estos días, ya que algunos de ellos fueron nominados por otros oriolanos para participar en esta campaña de recogida.